Padre Todopoderoso, en esta noche oro para que tu manto de protección esté sobre mi vida. Guárdame como hasta ahora de todo accidente, enfermedad o influencia del maligno. Confío que tú eres mi roca, mi fortaleza, mi refugio, y siempre estarás en medio de las pruebas para darme valor y fuerza. Padre, quiero cada noche buscarte y sentir tu protección alrededor de mi vida y de toda mi familia. Padre, tú siempre estás atento a mi clamor para socorrerme y darme contentamiento en medio de las pruebas. Padre, ya que ellas son las que permiten que vea tu mano que me acompaña, que siempre estás allí porque me amas y son las que reafirman mi fe. Padre, te pido que me permitas vivir cada día en tu paz y en tu paz dame tu fortaleza y el entendimiento para resistir esta ansiedad. Resistir la ira, el enojo y la falta de tranquilidad, la envidia, la amargura, la depresión, la soledad, el temor, la intolerancia y la culpa. Te pido que me permitas aprender a disfrutar de todo lo que me das todos los días a tener un corazón agradecido que mira tus maravillas. Esta noche mi corazón está agradecido por tu presencia y tu cuidado, lo que me produce mucha paz. Una paz que pido que también se la des a toda mi familia. Ayúdame a siempre estar convencido de que todo lo que tengo y todo lo que me sucede es para bien de mi vida y de mi alma. Pues estoy seguro en tus manos, mi gran maestro, y tú eres quien me enseña día en día. Señor Jesús, pido por aquellas vidas que parecen padecer enfermedades de intenso dolor y a quienes la angustia y la falta de paz les atormenta. Te pido que los bañes con misericordia y tranquilidad y si es tu voluntad, manda sanidad a sus cuerpos. Que hayan en ti tranquilidad para su alma y para sus vidas. Padre amoroso, tú eres amor y no haces acepción de personas y diste tu vida por cada uno de nosotros. Y hoy reconocemos este inmenso privilegio de ser tu creación. Maravilloso Señor, aleje de mí esta noche mientras descanso todo lo que debilita mi fe y mi espíritu. Y que esta noche pueda descansar en ti. Y que pueda por la mañana oír tu misericordia. Enseñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi voz. Pido que el Espíritu Santo tome control de cada situación. Que seas tú inundando de paz mi existencia. Y que el sueño que me regales esté lleno de tranquilidad. Regálame una maravillosa noche. Gracias mi Señor Jesús por permitirme acercarme a tu presencia. Con acción de gracias. Y dedicarte con todo mi corazón esta oración. Me entrego en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.